Mira que tengo compi, mira que tengo y mira este vídeo porque te voy a enseñar cómo lograr un cúculo de impacto. Vamos allá, no sin antes suscribirte y activar la champanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos porque te puede cambiar el booty y la vida. ¡Hola! Lo que hay que hacer, ya lo que hay que hacer para que me escuches. ¡Hola compi! ¿Cómo estás? Soy Mar, Itasla Fitness, entrenadora personal online y experta en nutrición deportiva y hoy te traigo la verdad, todo lo que tienes que aplicar para ver cambios en tu glúteo, conseguir un glúteo potente en tan solo 4 semanas. ¡Ay! El glúteo, un glúteo potente, redondo, el deseo de cualquier mujer y hombre y no sabemos muchas veces cómo conseguirlo. ¿Has hecho alguna vez un reto de sentadillas? Estos que están las redes llenas. ¡Sí! Reto de sentadillas. ¿Quienes sentadillas al día? ¡Dale! Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo has aguantado haciéndolo? Segunda pregunta. ¿Qué le ha pasado a tu glúteo? Te respondo yo. Nada, porque no tiene ningún fucking sentido. Incluso, a lo mejor ya eres un poco más avanzada y no te matas en tu casa hacer sentadillas al aire. Esto no vale, no vale ni un duro. Pero es que esto tampoco. Y esto tampoco. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner orden, vamos a ver qué tenemos que hacer, qué sí tenemos que hacer para que nos crezca el glúteo en músculo, no en volumen, no en grasa, porque a lo mejor estás pensando, no sé, Mario, glúteo ya tengo. No, tú no tienes glúteo, tú tienes culo. ¿De grasa? Sí, lamentablemente sí, porque el glúteo músculo no hace que lo tengas súper grande, hace que lo tengas respingón, redondito, que no tengas un culo carpeta. Vamos allá. Vamos a empezar por el principio. Las bases, ¿qué tiene que cumplir nuestro entreno de glúteo para conseguir que sobresalga? Y quédate hasta el final, porque al final del vídeo te voy a dar una rutina, te voy a dar cinco ejercicios para que los incorpores en tu rutina. Y en cuatro semanas, en cuatro semanas, amiga, si haces caso de lo que te voy a decir en este vídeo, vas a ver cómo. Y si quieres asegurarlo, si quieres hacer todo de pe a pa, si quieres ir directa, no solo en glúteo, en todo, en perder grasa, en cambiar tu composición corporal, en redefinirte, en coger formas, en que no te cuelgue nada, en vencer la flacidez, entra en www.ichasdofines.com barra planes y ahí ves mis asesorías personales, me contratas y te llevo directita a tu cuerpo. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que más falla en estos ejemplos que te he puesto, de ejercicios que te venden como para conseguir un glúteo potente, que no va a pasar? ¿Qué falta? Peso, kilos. El glúteo mayor, que es el que te da este respingoneo, respingoneo en tu glúteo, es el músculo más fuerte de todo el cuerpo, es el que más kilos pueden mover. Y como ya te he explicado en repetidas ocasiones, y si tú aún no te lo he explicado, si a ti no te lo he explicado, te dejo un vídeo por aquí donde te lo explico, para que tu ejercicio sirva de algo, se dé un cambio en tu cuerpo, se dé un cambio en tu glúteo, necesitamos, en cada serie que hagamos, quedarnos cerca del fallo muscular, es decir, cerca de la máxima capacidad que tiene tu músculo, tu glúteo, en este caso. Con lo cual, si haces sentadillas en tu casa, en your fucking home, estoy muy mal atlada, no pasa nada, me vas a querer igual, sí, espero que sí, porque a ti te quiero un montón, así que nos tenemos que querer. ¡No tienes peso! Si las haces al aire, como en todos estos vídeos, me da igual que hagas trillones, trillones de repeticiones, me da igual, porque ninguna va a servir para nada, y eso es así, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Solamente se va a dar un cambio en tu músculo, si una serie acaba cerca del fallo muscular, es decir, si una serie, cuando tú la acabas, cuando finalizas tu serie, serías capaz de seguir haciendo unas 5 repeticiones más, esta serie no ha valido para nada. Y ya sé que en estos retos de internet, estas historias, haces trillones de repeticiones, te quema todo, te fatigas, que no puedes más, sientes que no puedes más, ¿vale? Tú no puedes más, porque además pierdes las ganas de vivir, no puedes más con la vida, pero tu glúteo sí puede más, tu músculo está fatigado, pero no has reclutado, como se dice en entrenamiento, todas las unidades motoras, no has llegado a la máxima capacidad de tu músculo, has llegado cerca o te has cansado, tu máxima capacidad de tu día general, de tu sistema nervioso, de tu sistema cardiovascular, de los metabolitos que se quedan por la sangre porque llevas trillones de repeticiones. Entonces, primer punto para que te crezca el glúteo, peso. Mar, y si lo hago en mi casa, ¿cómo lo hago para usar peso? Tengo un vídeo explicándotelo y te lo voy a dejar por aquí, porque sabes que en este canal, que deberías estar suscrita ya y la campanita activada, tengo contenido para ti, que te interesa cada día. Y en Instagram también, tú ya me sigues en Instagram. Pausa un momento el vídeo, pausa un momento el vídeo, vete a Instagram a seguirme, itzazo barra baja fitness, porque si solo me sigues por aquí, te estás perdiendo la mitad de la película. Tú ve que yo te explico. Esta máquina que tengo aquí, uff, señoras, es una maravilla. Ya sé que en tu casa no la tienes, ya sé que en tu gimnasio no la tienes tampoco, pero es una maravilla. Te voy a enseñar. Mientras las compañeras se unen a mi comunidad de Instagram, a ver si me veis, porque esto no estaba preparado, no estaba preparado, pero aquí, con una barra, aquí, claca, apretando fuerte el glúteo, ahí trabajamos el glúteo. No son hiperextensiones de lumbar, como la gente se piensa, que acabamos aquí arriba, que parece que vayamos a volar. No, solamente contraer el glúteo, chaca, y es una saquín pasada. Ay, ya me sigues en Instagram, perdón, ¿eh? Perdón, seguimos. Segundo punto, para conseguir que tu glúteo crezca. Ya tenemos claro que debemos usar mucho peso, un peso que nos deje cerca del fallo. Segundo punto, eso debe pasar en un rango de repeticiones de 6 a 20, con lo cual, estas rutinas de trillones de repeticiones, mal, todo mal. Bien, siguiente punto, ya vamos, vamos rápido, porque eso ya, señoras y señores, ya lo tendrías que tener asumido, porque ya somos aquí un poco pro, ¿sí? Cualquier grupo muscular que queramos mejorar, de 6 a 20 repeticiones, quedándonos cerca del fallo muscular. Bien, siguiente paso, ¿cuántos días a la semana entreno, Omar? Pues, los grupos musculares que queremos mejorar, en este caso el glúteo, deberíamos entrenarlo mínimo dos veces. Yo te diría, mínimo dos veces, según la ciencia, se ha visto que tienen mejores resultados, que es de solo una vez. Y ahora va lo que yo te diría, máximo tres. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas mujeres que quieren mejorar su glúteo y que no lo entrenan todos los días. Estas rutinas, una vez más, que está todo mal, todo mal, todos los días, 40, 60 días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que hay mucho volumen de muy poca calidad, cero calidad. No sirve de nada, pero te fatiga. Entonces, si estás cumpliendo el punto 1 y el punto 2 que te acabo de dar, tu entreno va a tener calidad. Entonces, vas a necesitar recuperarte. No vas a poder mantener esta calidad día tras día si entrenas todos los días. No vas a poder, te lo prometo. No digas, no, yo sí puedo. No, tú no puedes. Porque tú eres una persona humana que necesita recuperarse como cualquier otra. Así que yo te recomendaría que hagas glúteo dos días a la semana o tres. Y por favor, al final te daré una rutina, unos ejercicios que puedes incluir y que van a cambiar tu glúteo, lo van a explotar. Pero si quieres saber lo que no, los ejercicios que no, que tú piensas que sí, que te están acercando a conseguir este glúteo, pero es mal, es mentira, te dejo por aquí un vídeo para que sepas los que puedes eliminar de tu rutina. Seguimos. Cuarto punto, el descanso. Te he dicho, el descanso entre sesiones. Estos dos, tres veces que vas a entrenar glúteo a la semana, mejor, lo ideal, es que sean separadas en el tiempo. Por ejemplo, puedes hacer una lunes y una jueves, una lunes, miércoles, viernes. Y el descanso tuyo, dormir, descansar. Ya sé que no te gusta, ya sé que solo vas a pasar, ya sé que... Ay, sí, Mar, que sí, que dormir, pero es que yo me pongo con esto y no sé qué. Ve, no necesito tanto. Te estás boicoteando, te estás boicoteando. Y yo estoy aquí para decirte la verdad. Y si no duermes suficiente, te estás boicoteando. Porque cuando entrenamos, no estamos construyendo un músculo. Cuando entrenamos, lo estamos destrozando. Estamos causando daño muscular. Para que luego, con un buen descanso y una buena alimentación, una buena programación de entreno, que si tú no la tienes, que seguramente no la tienes, debes entrar en www.itrasofines.com y ahí contratas, entras en el club Construyete de Entrenamiento o contratas directamente una asesoría personal para que yo te programe todo el entrenamiento completo de glúteo y de todo lo que tú quieras. El glúteo potente es marca de la casa de Itrasofines. Que lo sepas desde ya. Si necesitas un buen glúteo, no necesitas a mí. También la nutrición, el coaching y el descanso. Si tú tienes un plan maravilloso, pero no duermes suficiente, no vas a obtener los resultados que podrías. Te voy a dejar por aquí un vídeo para que seas consciente de la importancia del descanso. Así que cuarto punto para conseguir un buen glúteo y ver cambios en cuatro semanas. Duerme, descansa y recupérate bien con una buena alimentación también de una sesión a la siguiente. Y finalmente, el quinto punto, ¿cuál es la alimentación? Si partes de cero, si nunca antes has entrenado o si nunca antes has entrenado bien, que si no eres una de mis maravillosas asesoradas, será tu caso, necesitas empezar a comer en fin de tus objetivos, que no seguramente, necesariamente, debe ser excelente caso. Cuando tú empiezas a entrenar bien, puedes conseguir una cosa que es maravillosa, que es perder grasa y ganar músculo a lo que es maravilloso. Perdón, que me ha entrado el frustre de socorro. Lo estoy aquí grabando sin micro, ¿qué me pasa? Me he pasado a veces y es la peor pesadilla después de tener un culo carteta. Entonces, alimentación adecuada a tus objetivos. Si ya estás empezando a entrenar, puede ser perfectamente de mantenimiento o de físico calórico. Porque en estos dos casos, con un maravilloso, buen entreno, bien programado, buena recuperación, buen descanso de fuerza, vas a construir un Big Booty. Perfectamente, brutal. En cuatro semanas vas a pasar por el espejo. A mí es lo primero que vi y digo, anda, ¿qué me sale por aquí? ¿Qué maravilla eso te va a pasar a ti en cuatro semanas? Pero, si ya eres avanzada, si ya llevas tiempo entrenando conmigo y con una buena calidad de entreno, vas a requerir, para seguir construyendo glúteo, para seguir construyendo este glúteo potente, excedente calórico, el glúteo es un músculo más. Y como tal, para construir más, nuestro cuerpo necesita energía. Construir músculo es un proceso costoso. Y si pretendes vivir eternamente en déficit, como por desgracia, muchas mujeres pretenden, ¿por qué nos han vendido que las mujeres tienes que comer poquito y ser pequeñitas, ni poquita cosa, no vas a construir un glúteo potente? Para construir un glúteo potente, cuando ya llevas un tiempo entrenando en condiciones, vas a necesitar excedente calórico para construir un glúteo potente y para construir cualquier músculo de tu cuerpo. Así que, el quinto punto es, no tengas miedo a comer, porque tu cuerpo necesita energía para construir tu masa muscular y porque comer, sobre todo carbohidratos, son tus mejores amigos, vas a entrenar mucho mejor y tu entreno va a tener mucha más calidad. Ahora sí que sí, vámonos a cinco ejercicios que te voy a dar para extensores en tu rutina que son brutales. Te recomiendo que hagas los cinco. Los repartes en los dos días de entreno que hagas, o tres, y con esto va a cambiar tu glúteo. Evidentemente, esto es solo de glúteos. Luego vas a tener que añadir otros ejercicios de otros glúteos musculares. Vamos allá. Antes, por favor, apúntate cuando acabes de ver este vídeo, vas a la descripción y entras en la Masterclass que he preparado gratis para ti, donde te explico los tres mayores errores que has cometido en tu vida y por culpa de los cuales no tienes a día de hoy ese cuerpazo del cual te sientes orgullosa. Mírate la Masterclass porque te va a sorprender. Tienes el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí mis pautas para que veas cambios en tu glúteo, para que veas cómo está más respingón en cuatro semanas. Aplícalos y explícame qué tal lo llevas. Y si quieres ir directo a tu objetivo, entra en www.idjasofines.com y yo te ayudo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos mañana. Te mando un besote. ¡Adiós!